Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno como sabemos se confirmó el 11 de octubre el pasado 11 de octubre que se cierra el museo de auto de carrera más grande del mundo y el próximo mes es decir noviembre esta espectacular colección ya va a dejar de ser accesible para el público y bueno ahora vamos a hablar de ella bueno más de 45 años manteniendo una de las colecciones de autos de carrera más espectaculares y grandes del mundo un no parar de añadir icónicos automóviles que ahora desafortunadamente dejará de ser visitable por el gran público el museo de auto de carreras de donington park se cierra definitivamente y bueno se inauguró el día 16 de marzo del año 1973 gracias al empuje de frederick bernard wetcroft que siempre contaba que siempre contaba que comenzó la colección comprando un ferrari fórmula 1 del año 1964 auto que ya contaba con 13 años y desde entonces fue desde entonces no paró de juntar más y bueno el ideólogo del museo que nació como un primer paso para revitalizar el entonces abandonado museo de donington park falleció en el año 2009 encargándose desde entonces su propio hijo que ahora admite que las responsabilidades familiares lo aconsejarían al cierre por un déficit el cierre por un centro deficitario y bueno el centro ha fechado el cierre ha fechado el cierre definitivo de este museo para el próximo día 5 de noviembre siendo siendo visitable hasta ese momento con un precio rebajado a 12 libras algo así como algo así como 10 10 mil pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 10 mil pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos a mi no no Gracias.